Mi libro, Cómo no dejar que te estafen con una figura taiwanesa, ya está disponible en casi todos los países hispanoparlantes. Atrévete a leerlo, para que luego no des pena con tus publicaciones y videos. Sé que te va a encantar. Lo más llamativo de las cajas de la línea C en Closers, o actualmente conocida como Vintage, es el arte que vemos en la portada. Diseños hechos por el maestro Araki, excepto los bronces B1 Firstborn y los santos negros. Esto trascendió de la versión japonesa a la europea, Francia y España, excepto en Italia. Ya que la empresa Kiyochi Preciosi, que se encargó de la distribución de esta línea por esos años, no obtuvo los derechos por los artes de Araki. Entonces, ellos mismos diseñaron los artes de los personajes, que resultaron algunos muy graciosos y otros perturbadores. ¿Qué les mostraré en este video? Preparen bien sus pupilas, porque estos son 7 diseños perturbadores de Kiyochi Preciosi. Número 7 Shun de Andrómeda, es uno de los 5 bronces principales de la serie, y creo que es el que tiene menor popularidad acá en Latinoamérica. Ahora, les enseñaré el diseño que hizo la empresa Kiyochi Preciosi, para la figura St. Closers. Y aquí está. El Andrómeda B1 parece normal, pero si se fijan bien, en su rostro es totalmente otra persona, y esos ojos, como que medio raros. E incluso su cadena no pasa por sus dedos, sino por el puño. ¿Se imaginan eso en la vida real? Puesto 7 Número 6 Ahora vamos con un santo de oro, más o menos popular, creo yo. ¿Quién no recuerda a Shura de Capricornio, y su épica batalla contra Shiryu? Aunque en el manga, él sí era un traidor. Pero en el anime, eso lo cambiaron. Diciendo que es el más fiel. Pero bien, aquí les enseño el arte italiano. Como ven, es un Shura con mentón pequeño. Esos ojos achinados, yo veo como si estuviera sufriendo. ¿Qué opinan ustedes? Puesto 6 Número 5 Todo fanático conoce e identifica rápidamente al buen Ayora de Leo, que incluso tuvo su spin-off protagónico. Se dice que en principio, él iba a ser el protagonista de la serie original. Su porte impone, como el gran león dorado que es. Ahora les enseño el diseño de Giochi Preciosi. Que es todo lo contrario a él. Se ve como que muy ancho. Sobre todo en el torso. Y si se fijan, tiene una joroba. Ya no va a ser Ayora, sino Quasimodo. Pobre Ayora, ¿qué te hicieron? Puesto 5 Número 4 ¿Quién nos recuerda al malvado Máscara de Muerte? El santo dorado de cáncer. Que tiene un buen diseño en el anime. Tanto como su armadura y el personaje. Pero en cambio, su versión Giochi Preciosi es el siguiente. Un rostro que no representa para nada la maldad del personaje. Uno de sus brazos está pasable, pero el otro está deforme. Y miren sus dedos. Parece que dibujaron apresurado y sin ganas. Puesto 4 Número 3 Hacemos una pausa. Ya que la mayoría de este top son de los santos de oro. Ahora hablemos de un personaje de la saga de Asgard. Un dios guerrero. Y se trata de Sig de Bizarro. El que supuestamente derrotó a Aldebaran. Pero ya conocemos su historia. Ahora, su diseño de Giochi Preciosi es el siguiente. Parece normal a primera vista. Pero ese brazo como que me perturba. Porque no está a corte con su cuerpo. Pareciera que saliera desde debajo de su pierna o algo así. Solo observen bien e imaginen que alguien así se le presentara. No creo que se queden tranquilos. Puesto 3 Número 2 Ahora regresamos con los santos de oro. Por lo que he notado. Los diseños más perturbadores se encuentran en este grupo. ¿Quién no recuerda al maestro Doko de Libra? Lo conocimos en su aspecto de anciano. Luego en la saga de Hades. Volvió a su aspecto de joven. Ya que tenía el misopeta menos. Ahora, ¿Cómo lo diseñó Giochi Preciosi? Aquí les presento. Todo bien en la parte de arriba. Pero si se fijan que es lo que tiene en la parte de abajo. No hay nada. ¿Se imaginan? Que se les presente a la medianoche este Doko. Simplemente perturba. Número 2 Número 1 Ahora, después de ver tantas aberraciones, ¿Qué puede ser peor? A ver, imagínense. Pues sí lo hay. Y es otra vez con un santo de oro. Lamentablemente le tocó a Shaka de Virgo. Así que preparen bien sus pupilas para lo que van a ver. Bien, ¿Están listos? Pues ahí está. Shaka Mu de Virgo o Shaka Mutante, como una vez lo dije en un video. La verdad, no sé qué intentaron hacer acá. El que diseñó este arte, no sé en qué estaba pensando. Al parecer le dieron mal el esquema de Shaka. Lo confundió con Mu o no sé. Pero el resultado, sí fue perturbador. Lamentable el diseño, la verdad. Puesto 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádate a mis redes sociales, dándole like a Facebook y siguiéndome en Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Te he hablado Canon Willy y te deseo... Buenas noches. Buenas noches.